BESO A BESO BESO A BESO ¡No te muevas en la pantalla de América! Jueves latinoamericano en noche al 20 porque nos visita la peruana que le puso pico al bailando argento Milet Figueroa y junto a ella nuestro conductor estrella el rey de la medianoche ¡Pir, pir, pir! ¡Pir, pir! ¡Adelante, bebé! Se va a sostener el antiguo, quiere fiesta, quiere fiesta quiere todo el lleno loco, si te lo vas a alojar porque estás empollerado y esa pollera quiere el octubre, así, si le tirás del cinto, te la vas a sacar, te la vas a sacar la vas a guardar, ¿a dónde? ¿Sí? ¿Para adentro, para adelante, para atrás? ¿Empollerado, pollegudo, no? ¡Sí! Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente un programa hecho con... ¡Amor! Y mucho trabajo que es nuestra manera de expresarles el amor ¿Qué pasa? ¡Qué lindo que está! ¿Qué me miran? ¡Estás impecable! Quise romper un poquito hoy ¡No, no! Están cayendo muchas cuevas entonces no hay que comprar más dólares hay que invertir en toallas ahora porque la nueva toalla de Valenciaga una marca de lujo internacional está... Bueno, depende que es caro y barato, ¿no? Sí ¡925 dólares! Quiero agradecer a la gente de Valenciaga por mandármela muchísimas gracias vino con el equipo de Perrotti es como la nueva Bitcoin la toalla ¿viste? como que hay que invertir... no es más el oro, no es el dólar ahora son toallas y mirá lo que te hago abríme el plano a ver ¿Qué tenés ahí abajo? ¿Qué escondés? ¡Ah, mirá! Sí ¡En tu cara, Dan! Sí Y mirá lo que hago ¡Je, je! Mirá, ahí está ya te está contratando el representante de Valenciaga ¡Volví a esto! ¡Je, je! ¡I'm a César! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Je, je, je! ¿Cómo están? Bienvenidos Buenas noches Felices de estar acá Hoy tenemos una noche increíble hoy es una noche más temprana una noche más larga Sí como como esos momentos con doble T ¡Ay, el ruso no me dijo nada! pensé que te la dejé picando ruso estás como muy cuidadito y está muy bien no, pero estamos felices hoy si bien no hay bailando hoy vamos a hablar mucho del bailando ya les voy a contar ya les voy a contar bien por qué pero sobre todo la noche de anoche haceme música de tristeza ¿Qué pasó? Pam, 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 pam ¿Qué pasó? Sí Lo que yo lloré anoche ¿Lloraste? Cuando llegué a mi casa Sí y vi la repetición del bailando Ajá con Sol 1 y Sol 2 Sí y el momento maravilloso de Moria diciéndose a sí misma Sí Moria, si querés llorar llorá Moria, nos lloramos todos me gasté todos los papelitos una cosa tremenda fue espectacular hoy vamos a tener una noche de emoción ¿Por qué esta cámara está apuntando acá? ¿A dónde está apuntando? ¿Qué hay acá? ¿A dónde apunta? Sí No ¿Cómo anda cómo anda la parejita ahí? Te sonríe Alguien que yo sé entró al estudio vio esto e hizo este gesto Mira Es un corazón es un corazón por la duda de Dios ¿No es un topate? Sí No es una cosa no es de Kung Fu ¿Viste? Como ¡pam! No, es un corazón porque hoy viene ella que en menos de dos meses se hizo más famosa que el mismísimo Machu Picchu es tremenda te juro que sí es de Perú y no es la Tigresa del Oriente y no leo nada y ahora está perfecto y hizo un fuegazo Sí Y ahora me parece que es nuestra así que Ruso ¿Quién se pone al dente esta noche? Sí ¡Pero, pero, pero! ¡Que me vuelvo a la respuesta de los ojos! Ella es Oriuta de Perú y a fuerza de carisma Ceviche y mucha onda se ganó el cariño de todos los argentinos Hoy se pone al dente Milet Nigueroa ¡Adilá! ¡Sí! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Mirá Mirá ¡Haga lo suyo! Tremendo ¡Bienvenida! Por acá la luz linda ¡Qué diosa! No la necesitas ¡Pero míre lo que es esta mujer! ¡Un aplauso por favor! ¡Vamos! ¡Mirá ahí los dos! ¡Ojo eh! ¡Qué bomba bienvenida! Gracias, gracias por invitarme Yo había visto el programa anteriormente Menos mal Amo la música Amo el karaoke Amo bailar Amo mi hermana Eso lo tenés que aprender Es del bailando Escultura pop argentina Silvira Escupidero Después te pasamos Me han encantado las entrevistas que has tenido Y bueno Un placer estar acá Con toda tu producción hermosa Que me ha tratado Increíble Eso te vino Me dijo algo muy lindo Antes me dice Vos te veo por la tele Esa sonrisa Ya me caes bien Vamos a ver después la entrevista Me dijo ¡No! ¡Mailet! Amo a Mailet ¿Te gusta Mailet? Porque mi hermana me dice Mailet ¿En serio? Mi hermana me dice Mailet Yo en la autoridad Tengo que decir Miley Que es como tremendo Bueno, me dijo Marcelo está saliendo con Miley Fue fuerte la frase Fue fuerte Aquí en Argentina Me han dicho bastante Miley Es que se escapa Es que en este momento Está por todos lados ¿Viste? Sí, sí, sí Se te cuela Che, ¿te puedo pedir algo? Sí ¿Podemos desfilar juntos? Por favor Necesito desfilar con Miley Vení Miley Miley, vamos por acá Yo te voy a decir Miley en todo el programa Porque me gusta Ay, mirá Me encanta la música de desfile Cinco, seis A esa cámara Va Perú, Argentina Latinoamérica unido No es el Machu Picchu No son las cataratas del Iguazú Son Miley y Ferdente A la cuenta de tres un shock Uno, dos, tres Shock En tu cara, su Claro Le vamos a enseñar lo que es un shock Porque es muy argentino Pensé que shock Tres shots Como Tres shots Como Charlotte Como Charlotte Marcelo, si te voy a Tres shots No, épico Quedó para la historia Me encanta Claro, sí Olvidate, es nuevo Es nuevo Vos sabés, Milet Que este fin de semana Tuvimos el debate presidencial Y se instaló También lo vimos en el Bailando El por sí o por no Sí, lo vi Y lo estamos haciendo con los invitados Y no quiero que seas la excepción Bueno Porque acá, Milet Tratamos a todos por igual ¿En serio? ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo sé que sí Yo sé que sí Vení Vamos a jugar al por sí o por no Y pido Tenemos Tenemos un momento muy especial ahora Que cualquier cosa que no entiendan La van a googlear Pero esto es así Milet Por sí o por no Por sí, por no Exactamente ¿Sos celosa? Sí, un poquito Chin Poquito Por razones y con O sea Y con represarias Sustancialmente Realmente Si hay motivos Poquito celosa Sí Poquito celosa Y re celosa Es celosísima Ya está, olvidate Próxima Por sí o por no Marcelo es más coqueto que vos Toma Nos vemos ahí A tú Huele muy bien Marcelo Sí A Tom Ford Marcelo a tres cuadras Ya sabes que llega Sí, sí Perfecto Próxima Por sí o por no ¿Te gusta el mate? El mate me encanta Me encanta porque Acá lo acabo de probar En ensayos Y la verdad que me encanta A Marcelo también le encanta el mate El mate Así que me encanta también Vamos con el mate de una Segunda Por sí o por no La primera cita ¿Se paga a medias? La primera cita La verdad es que yo No me hago problemas No me haría problemas En pagar la cita Mi comida Si estamos saliendo como amigos Pero si van Poner el otro pie de vino Vos no pedís vino Le decís El vino a mí sacá meló Que yo no comí No, no sé Eso me parece también Igual un poco Me encanta de la caballerosidad También Es como que Ese detallito Que puede estar Y puede no estar Pero cuando está Es lindo igual Está muy bien Sí, está muy bien A mí ya sabes Eso no quiere decir Que no traiga dinero En mi cartera No, está muy bien Siempre A mí que me paguen la cera Olvidate Próxima Un pisco de alegría Por sí o por no ¿Se puede subir al Machu Picchu Sin apunarse? Apunarse, perdón Apunarse es cuando subís Que te empiezan a tapar los oídos Te empezás a Sí, sí, sí ¿Se puede? Sí, sí, se puede Es más Te tomas un matecito de coca Antes Claro, exactamente Ah, mira qué rico Para bajarla Sigamos Armemos viaje, chicos Machu Picchu Vamos Próxima Por sí o por no ¿Ya te cocinó, Marcelo? Comida Me refiero a una cena Sí, sí, sí Unas pastitas ¿Una pastita? ¿Pero él? ¿O como con ayuda? No, él solo ¿Amasando? Eh... No, una buena pasta Una buena pasta Una buena pasta Por sí o por no ¿Crees en el mal de ojos? Creo tanto en la energía positiva Como en la negativa Pero le doy campo mucho a la luz positiva Así que creo que esa energía es mucho más poderosa Se la lleva, se la barra Vamos, creo también en el mal de ojos Perfecto Por sí o por no ¿Hay gente que te tira mala onda en el bailando? La verdad es que yo antes de salir de mi casa Siempre es como un mantra, ¿no? Que cuando me baño, la ducha, el agua Es limpia El agua limpia Entonces, como que siento que me baño con una lluvia dorada De protección Y cuando salgo de mi casa La música Cuando salgo de mi casa Siento que estoy rodeada de una aurola dorada Me encanta Entonces, cualquier energía o mal de ojo No entra por aquí Estoy protegida ¡Fuera! ¡Fuera! Dice Maylet Próxima Por sí o por no ¿El pisco es tu bebida favorita? Una de las tantas Una de las ¿Con cuál comparte? Me gusta mucho el pisco sour Me representa Sí, claro Siento que es un trago muy rico ¿Qué rico que es? Te hace caer un poquito Te seduce mucho Y bueno, también me encanta el gin De frutos rojos ¿Sos de pedo rápido? No No Sos la... Tenés resistencia Me pongo más divertida De lo común Bueno, eso creo yo De repente la otra persona no piensa lo mismo Vos la pasabomba Que es lo importante Olvídate Próxima Por sí o por no ¿Para el amor no hay edad? No Eso creo que no Ya a esas alturas del partido Preguntarle la edad a alguien Cuando realmente puede Sí No sé Siento que no A mí, la verdad que no No me... Ni fu ni fa ¿Nunca fue un tema? No Ni cuando eras chica ¿Pudiste que a veces una de esas cosas Las cambia con el tiempo? No, mira Yo todo el tiempo he salido con gente de mi edad Pero la verdad es que nunca me fijé ¿Se puede preguntarle edad? Sí ¿Cuántos tenés? 31 Ah, claro Pero a veces me siento de, no sé De 18 A veces me siento una vieja sabia A veces me siento una niña Yo uno de 90 Me siento por los días los viernes y sábados Y me acuerdo aquí 33, tenés ver cero No seas mentiroso Es parte del momento y con quien estés también Exacto Eso te iba a decir A veces hay gente que te hace sacar Que te hace sacar tu niña interior Exactamente Tu niña interior Pero lo importante es disfrutar el momento Con la persona con la que estás Sí, totalmente O sea, si lo estás disfrutando ¿Qué importa el número? No importa nada Es conexiones de almas, mi ley Así es Yo digo así Y las almas se conectan Próxima Próxima Última Por sí o por no ¿Tenés una frase favorita? Mirá como mezclé toda A ver ¿De quién? Me puse nerviosa porque Yo les quiero un segundito Estoy editando alguna Yo estoy un poco cagado Lo quiero decir Pero no Voy con la última ¿Tenés una frase favorita de Moria? Ah, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Claro que sí ¿Quiénes son? Te vuelvo esto Ah, pará, claro La última que está de rigor Por sí o por no Mirá que acá se puede pudrir todo Pica del té Mirá que a mí no me importa Yo soy un rebelde A mí es algo que me identifica Y caracteriza Es un tipo muy rebelde Eso me encanta Cuidado Por sí o por no Somos compañeros de rebeldía Por sí Por sí o por no Mirá, no echa el dente Sí Me puse nerviosa Así me voy corriendo No te va a ser tan fácil ¿Cuál es tu sección favorita del programa? El karaoke y también las entrevistas De hecho, todo el programa me gusta ¡Todo! Muy bien No, ¿de qué soy aquí? Una no va donde no quiere Ah, por supuesto Además me gusta Me gusta estar acá ¿Vos sabés una cosa que recién cuando... ¿Qué? Ojito Me gusta estar acá Me gusta estar por ahí también Por ese lado Ah, mira ¿Sí? O sea, pero para Es como... ¿Quiere bailar? ¿Querés ser corista? ¿Querés bailar? Me encantan las coristas Me parece que son... O sea, la pasan bien las coristas Mirá que las chicas Están con muchas cosas Me las crucé en maquillaje Y la... Me encantó Esta es la joda pura Chechu debe ser Vení, vamos para acá Te voy a acercar Banda Milet Milet Banda Hola, hola ¿Cómo estás, mi amor? Ah, ya está Moria Te recibe Moria Mirá, mirá que cuerpo cultural Lo que es una mujer Lo que está comiendo tireli ¿Quiénes son? Por favor, mi amor Moria Kazan Moria Kazan Acá a vivo ¿Vos sabés, Maylet? Que recién cuando probábamos sonido Entre que probábamos sonido Todos me dijeron ¿Cómo? Canta de bien Canta hermoso, Milet Y yo... Muy completa Tú también no te quedás atrás Bueno, muchas gracias Pero yo no... Acá nos tiramos flores entre los dos No tengo tu belleza Yo no fui uno de los 100 rostros más lindos del mundo como vos Que ya vamos a hablar de eso también Pero vamos a arrancar con un bolerito Hoy es una noche romántica Uy, qué lindo Qué lindo que me voy a después un bolero Porque me gustan Los boleros los disfruto ¿Los vamos a disfrutar juntos? Me voy a alma vieja, al parecer Bueno, está muy bien Pero cara joven Es una buena combinación ¿Vamos, maestro? ¿Vamos, maestro? Gracias Gracias. Gracias. Por mí. ¡Ah! ¡Qué fe! ¡Me revisto! ¡Me revisto acá! Esa era tu canción, con la que me venías aquí a conquistar. Yo te venía a conquistar, pero es que sos tan bella que uno queda como obnubilado. Es tremendo. Me puse nerviosa, acá contigo, con la voz también que tienes. Yo me pongo nervioso con vos. Che, perdóname, le voy a hablar a mi amigo Marcelo. Marce, te re entiendo. O sea, la primera vez que la viste, porque como que la tuve... Como que estoy con palpitaciones. Uno es como... Es un momento este. Es un momento. Acá hacemos todo. Con esta música te digo, ¡Bienvenido oficialmente a Noche al 20! ¡Filex Figueroa! 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 Te tenemos la... Te tenemos la careta. Están los dos. Bueno, Marcelo está desde siempre. Pero no sé si sabés. Un día, el día que firmó con el canal, pasó a saludar. Estábamos en vivo. Yo me le tiré encima de Tacle, Flor, nuestra productora también. bien, el muy amoroso entró y cantamos, cantamos Nino Bravo, que le gusta mucho. ¿Ya te hizo escuchar Nino Bravo, Marcelo? Algunas he escuchado. Algunas, bien, perfecto. Y quedó acá y ahora quisimos ponerte a vos también. Pero a mí lo que más me gustaría, como estás hace muy poco en Argentina y has conseguido una popularidad enorme, inclusive desde antes de ahora, del romance y demás, por tu carisma y tu presencia y el bailando también, que es una plataforma enorme, que nos cuentes, si vos tuvieras que decir ¿Quién es Miret Figueroa? ¿Cómo te presentarías acá? ¿Quién es Miret Figueroa? Bueno, es una niña que le encanta soñar, le encanta vivir, tiene una alegría de vivir enorme, enorme, enorme. Ama la vida, lo disfruta mucho, aprende, es un aprendiz y completamente sensible. ¿Sos muy sensible? Profunda. Sí, muy profunda. ¿Sí? ¿Qué te hiere? ¿Qué me hiere? La injusticia, me hiere la injusticia de alguien que amo y que quiero. Como que la la traición, la injusticia, eso es muy doloroso. Vos sabés que Rolón dice que el amor es el poder que uno le da al otro y es, y lo más lindo es que el otro no use el poder que tiene de lastimar a uno. porque cuando uno está entregado, sabe que la persona que más te puede lastimar es la que te ama, sea en un vínculo de pareja, sea con un padre, con un amigo y vos recién hablabas de eso, ¿no? Como del, te ha pasado muchas veces como sentir esa traición ahí de... Sí, sí, sí. Sí me pasó. Pero también siento que es un proceso de la vida también para para enseñarte qué es lo bueno y lo malo de los tránsitos de los vínculos también, ¿no? Por supuesto. Pero de todo se aprende, de lo bueno y de lo malo. ¿Y hoy cómo te encuentras para un vínculo nuevo? La verdad, claro, no lo esperé nunca. Cuando llegué, estaba con muchas expectativas. O sea, vos llegaste acá para hacer el bailando. Sí, así es, el bailando y dirigirme hacia lo que me gusta que es la ficción, esos escenarios de hecho ya en Perú tengo un trabajo bastante extenso. Sí, venís trabajando hace un montón y has hecho de todo, de todo, de todo. Y llegaste acá para ir bailando y ¿qué expectativas tenías? Y bueno, dije voy a poner todo de mí para que la gente me conozca como soy, ¿no? De alguna manera si lo que me pregunten lo voy a responder porque anteriormente era como no sé si me van a gustar lo que me va a preguntar. Ahora es como... Que venga lo que sea, me la banco. Más que venga lo que sea es como dalo, dalo mejor que tienes. Claro. Y lo que va a venir va a ser la consecuencia de lo que tienes. ¿Y cómo te fuiste de esa foto del bailando? ¿Qué te fuiste pensando cuando te fuiste ese primer día? ¿Cuánta...? ¿Cuánta gente loca? ¿En qué me metí? Primero que me presenté a todo el mundo porque claro, todos se conocían y yo era la única y yo era la única que no conocía a nadie. Entonces me presenté con todos, con los jurados además y sentí como un gran recibimiento, como una energía de... disfrútalo. No te lo tomes personal nada. Algunos me dijeron, bueno, Moria y Pampita me dijeron que no me tome personal absolutamente nada si no quería sufrir. Claro, nada en serio. Que juegue con todo lo que me pasa. ¿Y en qué momento de la noche lo viste a Marcelo? ¿En toda la noche? Pero cuando lo viste por primera vez ¿qué pensaste? Cuando lo vi por primera vez... ¿Qué pregunta tan profunda? Ah, no, no. No, puede ser ¡Qué alto! Sí, también qué alto porque claro, es un hombre muy alto pero... me pones nerviosa. ¡No! Contame lo que quieras vos, no te preocupes. ¿Qué pensé? Primero que... Claro, yo ya lo había visto antes por televisión. Claro. Sabía quién era pero no tenía ninguna idea preconcebida de cómo era él. Así que nada, lo conocí. Lo conocí, la verdad que hubo una conexión muy linda. ¿Lo sentiste? Lo sentí, sentí que ninguno tampoco de los dos tenía ninguna expectativa sobre el otro y bueno, nos fuimos conociendo en el transcurso de la temporada también de los encuentros de trabajo, del programa, de las galas, antes de las galas también. Como que... Había un vínculo y una conexión muy linda y muy natural. Y ese Shintoni que estás tomando, Martiti, es verdad que dicen que... Voy a empezar a tomar. Por favor, dale, chin chin, dos veces con agua yo te hago así porque yo tomo agua porque... Si no, a mí sí me pega rápido. Me dijeron que me iban a traer un Pisco Sour. Usualmente suelo llevar Pisco Sour a los programas a los que voy. Yo no te quiero decir nada pero llegué muy ilusionado de probar un Pisco Sour y la decepción fue tal y dije, no, dame agua, dame agua. Disculpa, no vuelve a suceder, lo tengo pendiente. ¿Quién fue la culpa? Papelito Caceres. Papelito que ya lo vamos a armar. Papelito tiene la culpa de todo en este momento. Todo lo que no me da un cargo, Papelito tiene la culpa. Claro. Pará, ¿el Shintoni que es algo que te presentó Marcelo? Porque es muy de Shintoni, Marcelo. Últimamente lo suelo tomar un poquito más. Los hace un poquito fuerte, ¿viste? Y él toma un poquito más... Últimamente toma un poquito más pico. Pero tiene que ser así el Shintoni. Y un chorrito de tónica. Que no lo sabe. Fuerte, sí, sí, sí. Tengo una noche muy linda en el recuerdo. Pero, pará, Papelito es el responsable de que vos estés acá en Argentina. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo. But who is Papelito? ¿Quién es Papelito? Él es un productor. Claro. Además, es un periodista deportivo. I know. Bueno, trabajó mucho tiempo con futbolistas. Sí. Pero desde hace mucho tiempo, además, traía artistas peruanos a Videomach, a los... A todos los artistas peruanos. O sea, lo conoce a Marcelo hace un montón. Hace un montón. Y vos ya ibas a venir antes al Bailando, ¿puede ser? Y al final no sucedió. Sí, sí, sí. Bueno, creo que todo en la vida pasa cuando tiene que pasar. Así suene el cliché poético. Son las cosas que suceden, ¿no? No te lo esperas y tiene que suceder en el momento que tiene que suceder y no cuando tú quieres. Me parece. Vos recién decís una cosa cuando te pregunté quién era. Dijiste una niña que disfruta mucho la vida, ¿no? Y viste que a veces cuando se sorprende, pongámosle el amor, no importa el término que sea, pero estas cosas que... Estas conexiones de almas que hablábamos recién. Sí, sí, sí. ¿Sos más retraída o vas para adelante? Porque pienso, no sé, ahora que se habló mucho de que fueron al cumple de Cande, digo, lo viven, ¿no? Mira, me he encontrado con seres extraordinarios. Vendo esa foto. Me encantas. A cada uno de ellos es un ser completamente especial. Espectacular. Desde el Tirri, Fran, Cande, bueno, Marcelo. Él le manda un beso a Mika que está ahí abajo que la amo y hable con ellos. Claro. Cada uno es un corazón muy especial, entonces, y además tiene muchísimo... Hace mucha alegría aquí dentro suyo y eso es lo que me conecta con la familia también, ¿no? ¿Y el Tirri, cómo fue ese encuentro? El Tirri, cuando yo lo conocí al Tirri, fue cuando también empezamos, tenía, creo, una reunión de trabajo yo aquí para la firma de contrato y ahí fue cuando lo conocí después de conocer a Marcelo. ¿Y qué pensaste cuando viste al Tirri? Dije, bueno, para empezar no lo conocía, no sabía quién era el Tirri realmente y lo observaba, lo observaba, lo observaba. ¿Esa cresta es real? Y decía, claro, la mirada que tiene además es súper intensa, entonces, nada, me di el tiempo de conocerlo y es un ser humano muy, muy divertido, muy sensible, es muy especial también. Viste que se hacía el chiste como que Marcelo estaba pegado al Tirri todo el tiempo y que era el que más tenía el corazón roto era el Tirri. Es la presta de la bola. Es excepcional. Pero hacen tipo plan como que decís, che, Tirri, salí, ¿son tres a veces? Bueno, algunas veces sí y algunas veces no. ¿Querés aprovechar esa cámara para decirle al Tirri que nos rompamos la bola? No, no, no es al Tirri, es lo máximo. Lo amamos al Tirri. Es lo máximo. Lo amamos. Pará, y en yo noté un montón de cosas hoy, bueno, tus papás, todo lo que, y una cosa que me encanta siempre que conozco es que tenés una hermana gemela. No, no, dicen que es gemela porque se parece mucho a mí. Ay, no es gemela. Tiene mucho más edad que yo, pero es hermana. Es mucho, yo digo eso, mis hermanos son mucho más grandes que yo, que quede claro. Maya. No es tan grande tampoco, nos llevamos seis años. Enorme, enorme. Maya. Pero es un alma hermosa. ¿Y son muy parecidas? Somos muy parecidas, muy parecidas. ¿Y ella sí vive en Perú? Ella vive en Perú, ella es mi hermana. Es lo más, la extraño un montón. Ah, son muy parecidas. Ya vuelvo pronto y vuelve. También la quiero traer. Sí, traela. No, vos quedaste, Milet. Vos no te podés ir, vos te tenés que quedar. Vos te quedas en Argentina. También tengo que volver a visitar. Un ratito, tráelos a todos. Y contame, ¿en Perú cómo fue el inicio así con el mundo artístico? ¿Fue atrás del modelaje? A ver, yo tengo una historia también diferente al resto de artistas también porque mi vida también empezó. Yo siempre quise, cuando veía los videos de Britney, de todos los artistas de tal día, yo decía, yo quiero estar ahí, quiero ser una performance. Sí. No sé si la mejor, pero me encantaría llegar a ser ese tipo de performance, ¿no? Porque me encantaba el arte, me encantaba cantar, me encantaba bailar y no sabía que me gustaba actuar hasta que me descubrí a los 13 años, 12 años, imitando a una de las villanas de algunas novelas, como haciendo gestos como esas villanas en el espejo y decía... Tipo, maldita aliciada. Sí, creo que quiero ser actriz, creo que quiero ser actriz. Algunas que levantaban la ceja y yo decía, wow, todo lo que interpretan me encantaba. Entonces, yo también quería contar historias de igual manera, ¿no? Como ellas. Y para, tenemos esa cámara, ahí quiero que sea tu cámara, yo quiero mi cámara acá. Vamos a hacer un poquito de una escena. A ver. Pero para, yo tengo que hablar medio neutro también. Sí, esa es tu cámara. Estás tomando un trago. Oye, Milet. Dale, Ricardo Rubén. Quiero que platiquemos un momento. Ok. Neutro total. Muy bueno mi neutro, ¿viste? Estuve revisando tus cosas y encontré algo raro en tu cajón de ropa interior, Milet. Milet, ¿qué hacía ese calzoncillo de San Lorenzo en el medio de tus bolachas? No te rías, Milet. Es parte de, es parte de un personaje que tengo, de actuar de un, sí, de un hombre. Ajá. Y bueno, no encontré otro, otro calzoncillo de otro, de otro equipo que de San Lorenzo aquí en Argentina. Así que. ¿Y qué es ese gorro tan grande que tienes en el ropero, Milet? Que me bailaba, me lo puso, me llegaba hasta aquí. Tu personaje tiene cabeza muy grande. Sí, también es parte de otro personaje. Ah, son dos. Sí, sí, sí. Sí, me encanta hacer escenas distintas. Parte de mi trabajo como actriz. ¡Afuera! Bueno, y empezaste, y empezaste a estudiar actuación pero enseguida empezaste a trabajar. Sí, bueno, yo empecé como modelo, empecé a los 14 años. Como Soledad Fandinho. Fue mi primera, mi primera etapa de revista fue a los 14 años. ¡Guau! Le pedí a mi mamá que por favor firmara el consentimiento para poder hacer las fotos con la bandera y me encantó, me encantó. Yo dije, guau, esto es lo que me gusta a mí. Yo quería ser como las modelos de Victoria's Secret, me encantaba, me encantaba. Yo soñaba con eso y fui descubriendo en el tránsito también de mi crecimiento lo que me encantaba hacer que era el arte. Y aparte, hoy hay una historia que estas cosas a mí me matan siempre. Estuviste a punto de competir en Miss Universo y te agarró como una alergia. Sí, sí, anuncié que iba a estar en el Miss Universo y me salió como pruritos en toda la cara, se me hinchó, me dio una alergia, se me hinchó la cara, me empezaron a salir granos por acá. No lo sé. Ah, un poco crees. No creo en eso, no creo, no suelo creer en eso, pero es más, un chamán que era el chamán de un director de teatro con el que estaba trabajando me dijo, tienes que irte a hacer un baño porque te han hecho un trabajo muy sucio. ¿Tomar la ayahuasca? No, mamá. Y yo dije, no puedo creer en esas cosas. No puede ser, pero hiciste un montón de concursos de belleza igual. Sí, sí, bueno, dos. Ah, pensé que hay más. No, uno, uno, el Super Talent. Ah, un desastre lo que dije. Y lo gané. Ah, amor. Es competitivo. Amor, amor. Bueno, estamos hablando mucho de Perú que me encanta. Vamos a ir a un juego que me gusta mucho cuando vienen que es jugar con las palabras del lugar. Vamos a jugar con las palabras de Perú, pero antes te cuento que después viene el disco de la vida y que obviamente todo aquí está auspiciado por Leyva Joyas que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 61.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Muy bien, estamos aquí. Estas paletas a mí me encantan. Pesan un huevo. Yo te voy a mostrar una palabra y vos me vas a tener que decir qué significa. Por ejemplo, chamba. Trabajo. Sí, esta medio que la sabía. Próxima. Chela. Ay, como chelo. Casa. Perfecto. Próxima. Jato. Casa. Casa. Pero quedarse dormido dice también. Casa, quedarse... No, casa. No, casa, chico. ¿Qué dice? Por favor. Tiende nada. Piña, pues. Piña, pues. Mala suerte. Mala suerte. Che, muy bien, ¿eh? Siempre digo lo mismo. Porque acá piña es una piña. Una trompada. Una trompada. Acá vino Coqui a jugar con Córdoba y nos dimos cuenta que no era cordobesa. Toda mal, dijo. Próxima. ¿Qué dice? Porque no puedo. Me dejaron misio. Me dejaron misio. Me dejaron pobre. Sin dinero. Vamos, misio, misio. Acá. Qué misio que estamos. ¡Morta! ¡Qué roche! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué roche! Me da como medio ochenta igual. ¡Qué roche! Sí, qué vergüenza. Perdón, muestro escribarnos. Sí, sí. Próxima. Ser espeso. Ser muy pesado. Este es un espeso. Ruso, sos un espeso. Un espeso Martínez. Próxima. ¡Qué palta! ¿Qué palta? A ver. ¿Qué palta? ¿Qué ver qué? Sí, 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 sí. Es para Marcelo. Ay, Dios. No, pero es que palta es como... ¿Crinje? Es cringe. Sí, sí, sí. Pero es vergonzoso. Pasa, yo soy nueva generación, sé utilizar varias palabras estrictas. Bueno, no hace palta. ¿Pollo? ¿Qué significa pollo? Pollo. ¿Pollo? No, me parece que tiene otra cosa. ¿Pollo? No. ¿Qué? Persona con poca resistencia al alcohol. Ah, sí. Ah, mira. ¿Está bien papelito lo que decimos? Vos para mí, sos como... ¿Bien? El gurú de Prud. ¿Estamos bien? Dice que sí. ¿Tienes cabeza de pollo? ¿Estamos bien? ¿Está bien esto? No sería el caso de quién. A las personas que tienen resistencia. Dijo que sí. Una persona en el medio de papelito que le chupó un huevo. No veo papelito, pero espero que esté bien lo que está diciendo. A las personas que tienen poca resistencia al alcohol, se les dice tienes cabeza de pollo. Ah, mira. Porque los pollos se ponen en pedo rápido, debe ser por eso. Nunca he tomado con un pollo. Bueno, ahora, vos, yo sé que el bailando, viste, que se ven todos lados y demás. Ahora, vos habías dicho también que lo conocías a Marcelo por la tele. Ahora que estás acá, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo es el bailando? Hay pelea, no hay pelea. Se pelea por las maquilladoras, se pelea por el vestuario, es todo más bla, bla, bla. Contame la posta, Maylet. No, no, mira, yo amo que me hagas maíz. Amo. Yo ya estaba en un reality antes también de baile y siempre en los realities hay energías muy mezcladas, ¿no? Y, bueno, la verdad es que yo llevo y me llevo bien con todo el mundo. No es como tanto como se dice afuera, es como que hay muchas discusiones y peleas. Yo, honestamente, me llevo bien con todos. Y ves alrededor que hay medio guilloma. Pero sí, claro, no todo el mundo te dice lo que piensa de ti, seguramente, ¿no? Y bueno, está bien. Pero yo me siento bien. Y con el jurado, ¿bien? ¿Alguno te da, viste que, no sé, son figuras como muy imponentes también, tienen carácter? No, no, no. Bien. Bien, bien, sí. Yo siento que cuando tenga, me tendrán que juzgar de algo, me juzgarán y yo lo aceptaré. No, aparte vos viniste muy chill, me parece. Eso te hace pasarla bien, ¿viste? Sí, sí. El que se enoja pierde. Es que vine a pasarla bien. Sí, se nota. Mirá qué bien la estás pasando. Estás comiendo rico, ¿eh? Ey, no pollo, no cualquier pollo. Escuchame. ¿Ensayas mucho? Sí, ahora estoy con, mirá, estoy un poco asustada. ¿Por qué? Tengo que confesarlo aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Milet? ¿Qué pasó, Milet? Ok. Empecé mis ensayos de caño. No, eso pánico. Eso, eso, sí. Eso. El dolor. Me están empezando a salir callos. No, callos y moretones que vas a tener. Moretones que, claro. En el culo, perdón. No, no, voy a tener que entrenar un montón, un montón, porque tenemos un mes de ensayo, o sea, para practicar. Yo nunca, que nunca, siempre me ofrecían tomar clases de caño, de pole dance y todo. Tengo muchas amigas que me decían, vamos, vamos conmigo. No, está bien. No, no tenía muchas ganas, no tenía muchas ganas, gracias, gracias. Pero, honestamente, ¿cuánto me hubiesen servido? Para ahora. De esas clases. Y aparte siguen ensayando otros ritmos. Sí, bueno, además estoy ensayando la cumbia. Claro. Tenemos doble ensayo ahora, porque cada vez los tiempos se van acortando más y más. Esa es la gente que la gente no entiende eso. ¿Se ensayan a la mañana? Ensayamos en la mañana. Bueno, ensayo en la mañana tipo caño y luego ensayo a las 3 de la tarde, ensayo cumbia. ¿Cuántas horas clavas de ensayo? 3 y 3. 3 y 3. Claro. Y después del programa, por lo general. Creo que cada vez tienen que ir más seguido. El programa, también estoy en el streaming todos los martes con el Style Store. ¿Y qué tal eso? Muy bien, porque me siento muy cómoda. Yo hice radio en algún momento de mi vida, unos seis meses, y era el curso que más me gustaba. Entonces, me siento muy bien en una cabina con un micrófono. Está bueno eso. Y aparte está divertísimo, lo están haciendo un beso a Cris y a todos. No, a Cris es lo más. Que lo hacen bárbaro. Me digo muy bien con Cris. Che, acá me dicen una cosa, yo esto no lo sabía. Si alguien se ofende, no es mi culpa. A ver. ¿Te peleaste con Coqui? ¿Eso pasó? No. No, flasheó. Jamás, jamás. Más bien le mando un beso, que no sé por qué dijeron. La prensa inventó un poquito esa... Y estaba ahí servida. Pero no, no, no. ¿Coqui está llenando con dignidad este momento? No, creo que las dos estamos en un nivel de conciencia en otro lado. Sí, que no estamos haciéndole caso a especulaciones, habladurías. Creo que ella está muy en su espacio, muy en su mundo y yo también en el mío. O sea, no estamos en competencia... Hermoso. Pero para nada. Me encanta, me encanta. Ahora sí, vamos a seguir conociendo a nuestra hermosa invitada con el disco de la vida, que por supuesto, está auspiceado porque con estos días de calor me era unas ganas de estar en la playa, tomando algo rico, estando al sol. Por eso voy a optar por la mejor opción. Mis amigos de Ruta Atlántica que puedo comprar mis pasajes, escuchá, en 3, 6 y 9 cuotas sin interés. Sí, Fer, ingresando en RutaAtlántica.com o en sus 300 puntos de venta. No digas que no te lo conté. Hashtag Viajar te hace bien. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Muy bien, en el día de hoy nuestra invitada ha elegido varias canciones que marca momentos especiales de su vida. Así que, Juan Piquerido, señor director, primer tema, por favor. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Qué lindo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. ¿Por qué este tema en el disco de tu vida, Mayleta? Bueno, porque mi mamá siempre la cantaba No, no puedo que me hagas decir algo lindo Yo le cago en esto jodiendo a usted Contame Bueno, mi mamá la canta, la cantaba siempre en todos los A la Marta, ¿no? Sí, sí, mi mami le mandó un beso que la amo Yo a ella también heredé mucho el amor por el canto Por la música Por cantar, por expresarte medante el canto Medante la voz No sabía que amaba tanto cantar Y mi mamá siempre me dio esa seguridad de confiar Confiar, confiar en mi voz Pero a la vez yo tenía muchas Como que muchos miedos, muchas inseguridades Porque claro, ella es una gran cantante Y además porque Sentía que yo Sentía que yo lo quería hacer perfecto Para que ella siempre se sintiera orgullosa de mí Entonces estas canciones que ella canta Sobre todo si nos dejan Es una canción que me hace O sea, la escucho y automáticamente Me hace acordar a ella Porque además le sale muy bien Y la canta en ranchera, ranchera, ranchera Es muy ranchera ¿Tu mamá nació en Argentina y se fue al poco tiempo a...? No, mi mamá nació en Perú Mi abuela Ah, tu abuela La mamá me es de Argentina, sí De Buenos Aires De Morón, ¿verdad? Sí, exacto Sí O sea que ya está, está en tu sangre Estabas destinada a venir acá un tiempo, aunque sea Sí Te juro que nunca me imaginé que iba a venir aquí a trabajar Yo pensé que me iba a ir a otro lugar ¿Dónde te ibas a ir? Me iba a ir a México ¿Ya estaba medio planeado? Estaba planeado ¿Qué te ibas a ir a hacer? Actuar A trabajar Claro A trabajar Y a buscar otras posibilidades también En cuanto a mi trabajo A seguir preparándome A seguir estudiando Yo siento que también Salir de tu zona de confort Yo me sentía muy en confort en mi ciudad En Perú En Perú Y además porque necesitaba este cambio de rutina Un poco ¿Mirá? Sí Y para seguir como Siento que en algún momento de la vida Uno siempre tiene ganas de cambiar de lugar Como de espacio, de atmósfera ¿Te sentís medio nómade? Sí, un poco Sí Pero hoy empezás Me agitarona Me agitarona ¿Empezás a sentir a Buenos Aires como tu lugar? Me encanta Buenos Aires Lo siento mucho Como un lugar que me inspira muchísimo A seguir aprendiendo A seguir como expresándome mediante el arte también Y además que la gente es demasiado cálida Es hermosa Aprendo muchísimo Te aman aparte No sé si me aman Pero yo amo a Argentina Amo la gente Amo la comida Amo los amigos que estoy empezando a conocer Y a crear vínculos realmente profundos Y que me llenan el corazón Y me llenan la vida también de alguna manera Porque aprendo de ellos Y también comparto un poco lo que soy y lo que siento Hermosa, hermosa manera de empezar este disco de la vida Que ya les digo que es hermoso, hermoso, hermoso y espectacular El próximo tema por supuesto que está auspiciado también Porque si estás cansado del tránsito De no poder estacionar nunca De llegar tarde De las colas para cargar nafta Elegí libertad y vientito en la cara Cambiá tu economía y gana tiempo Comprate una moto eléctrica Sanra Que la cargas con 50 pesos como un celular Y vas a 100 kilómetros por hora Con 100 kilómetros de autonomía También podés tener tu concesionaria Sanra Escribirles O llamálos al 11 44 92 44 54 Elegí sin humo Sanra es ecología en acción Mirá Sanra Vehículos eléctricos Sanra Tu independencia en movimiento Te lleva a tu destino Sanra Ecología en acción Sanra Sanra Un fin de ¿Qué personaje FMK y Big One? ¿Por qué en el disco de tu vida? A ver, porque con esa canción me presentaron en el bailando Así que me acordé mucho De que también fue una entrada Con una energía muy grande Muy poderosa para mí Y me hace acordar A mi bienvenida a Argentina también A mi llegada a Argentina Y a la primera vez también Que tuve la conexión con Marce Marce, amo Me gustó ese Marce Cómo entró ahí tan natural Es muy loco igual empezar Imagino que obviamente Los vínculos empiezan por fuera de cámara Pero también cuando estás conociendo a alguien Encima tenés que compartir ese momento de nervios De cosas en cámara Se han reído mucho Han tenido así como muchas complicidades No me cuentes cuáles Pero imagino Porque para ahí se habían afuera Y después se encontraban en la cámara Y había como que Sí, me pasó en un momento Que se lo comenté también Que yo nunca suelo ponerme nerviosa Cuando, no sé Entrevisto a alguien O hablo con alguien Nos dimos cuenta en dos segundos Maylet Muy segura Amo que me digas Maylet Me desagradar mucho a mi hermana Porque me gusta mucho Y bueno Tenía que entrevistarlo un poco Porque iba a mandar esas imágenes a Perú Sí También estoy trabajando con un canal allá Y no sé Empecé a preguntarle Algunas cosas Y me empecé a poner muy nerviosa Y me pareció rarísimo Porque no entendía por qué Ya, luego lo entendí Luego lo fue entendiendo ¿Necesito entender por qué? ¿Cómo lo entendiste? Claro, porque me empecé a poner nerviosa Ahí, ahí Aparece el sticker de Wanda y Zaira Con ceviche de Cornelio Hermoso Próximo tema Está oficiado también Si querés vender o cambiar tu auto Car West Te lo compras en el momento Lo entregás como parte de pago Por una de las 450 unidades seleccionadas Que tienen en stock O lo dejas para vender Y el precio Lo pones vos Y ahora Car West Cuenta con la nueva sucursal en Cava Avenida Constituyentes 6020 Comunicate al 113-403-2023 Car West Tu concesionario multimarca de confianza Opa 1 2 3 4 Rojas Opa Ya know Bonjour Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Para que este amor crezca más ¡Segui! Amo este tema de Don Estefan, lo amo Amo la careta, lo uso siempre la careta de Marcelo Ayer dijo que entendía la careta acá Pero no la entendían bailando ¿Ayer fue que entraron con todas las caretas de Marcelo? No, no, fue hace algunos días Chicos, todo malo, es un desastre Fuiste vos, te estoy señalando No, es que, ¿sabés qué pasa? Que a veces cuando estamos bailando lo vemos pero sin audio Porque estamos grabando nosotros Ok Entonces, pero ayer me lo vi todo y me lloré todo No, sí, llegaron con unas caretas porque, claro La historia de la canción que estaba bailando Era como que habían dos chicos Que yo llegaba a un lugar, habían dos chicos Y no, claro, no le hice caso a ninguno de los dos Y al final como que me quedé con quien realmente me gustaba El que no tiene careta Exactamente El que no tenía la careta Bueno, ¿y por qué el tema hoy de Gloria Estefan en el disco de tu vida? A ver, porque esa canción me... Me hace sentir como en Perú y a la vez como con ganas de abrir mis alas al horizonte también A otro lado, a otro espacio A Argentina, como sentí que esa canción es muy especial para mí Porque es emotiva, me hace acordar a Perú Pero también me hace, como me impulsa mucho a estar aquí Ahora, vos sabés que yo siempre que conozco a alguien que se va de su país y todo Para mí es un acto de valentía enorme Enorme Porque tenemos prácticamente la misma edad Y vos decías salir de tu zona de confort Un lugar donde habías construido un lugar, tu carrera Haciendo lo que querías, porque no estabas haciendo otra cosa ¿Hay momentos ahora que te agarra como... Uy, ese vértigo de haber dado el paso? A ver, a mí me ilusiona mucho estar acá Siento que voy a... Como que voy a expandirme muchísimo más Con ya la experiencia en Perú Ha sido difícil el dejar algunas personas que amo allá ¿A quién extrañas? Mucha gente, mucha gente Sobre todo a mis perritos Que no me los puedo traer porque como estoy todo el día fuera de casa Tendría que tener a alguien que los pueda ver Pero, de hecho, es parte de todo el proceso de la vida también El salir de la zona de confort para poder realmente entregar lo que amas hacer A mí, en este caso, el arte En otros lugares, que vean lo que te gusta hacer en otros lugares A ver si no solamente es un amor a ti Sino es un amor a tu arte también Hermoso Qué lindo, qué lindo Y qué lindo que todo se esté dando de una manera tan linda y tan natural Veo el banquito ahí Me encanta que tengamos noche de banquito Y por supuesto, está auspiciado Porque la vida se disfruta más en un canon Porque siempre que vas a estar muy cómodo es en un canon Cuando dormís, leés, vestés, le comés Canon siempre te acompaña a disfrutar Elegí canon, tu colchón Y el que todos eligen para pasarla bien Mirá Yo disfruto en mi canon Cada día es mejor Leo como en Minoseries Siempre es canon mi colchón Y canon, canon, canon Es mi colchón Aquí estamos muy bien El banquito de los sueños Ese lugar en el que hablamos de una canción Que toca una fibra distinta ¿Por qué mi niña bonita de Lucho Barrios? Ah, bueno Esa canción es muy especial para mí Porque cada vez que la escucho Automáticamente se me viene mi papá Osvaldo Miguel Miguel Ángel Ay, ¿por qué dije cualquier cosa? Hoy un desastre Hoy échenme Miguel, Miguel, Miguel Él, siento su energía siempre Siempre además Está conmigo Y esa canción es muy linda Porque de hecho Cada vez que la ponían Como que simplemente se me salían las lágrimas De una cosa, de una nostalgia Que tocaba fibras Y muchas fibras Todavía le sigue tocando ¿Vos cuántos hermanos tenés? Tengo dos Dos hermanos Son dos mujeres Tres Tres No, es que somos tres Pero Claro Somos tres Un hijo de mi papá Ajá Un hijo de mi mamá Y bueno Los dos De papá y mamá Pero todos son mis hermanos Y sos medio la nena La nena favorita Soy la menor Soy la menor Y sos la niña consentida Soy la menor y la más Y la más consentida Bueno, siempre he sido la más consentida De mis hermanos además Claro Sí, la más engreída Bueno, y esta canción Que es tan hermosa Yo no la conocía La aprendimos hoy Que me parece divina Para vos Para tu papá Para que no lo extrañes tanto Para que pienses en él Esa foto Y se acerca Ahí tenemos fotos También vas a ver ahí Y dice así Es mi niña bonita Con su careta de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita Es mi niña bonita Mi abuela es palestina Y un primo de mi papá le dijo ¿Por qué no le pones Milet? Que es un nombre unisex, un nombre único Y bueno, si sale niño o sale niña Le queda Y además, bueno, mi papá se moría por tener un niño Y cuando salí niña, fui su mayor adoración Y me encantaba siempre mi niña bonita Qué hermoso ¿Qué significa Milet? Milet significa Miguel también Ah, ok Mira Y también, bueno, es un nombre muy especial en palestina Un único, como se dice Me encanta No he escuchado nunca mi nombre igual No, yo tampoco, no hay otra No, 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 no se puede Sabes que es un nombre artístico, pero es mi nombre original Y te viene de valor como artístico Soy María Milet Enseguida le vamos a dar el disco de la vida Pero antes te doy un par de recomendaciones Porque si lo que estás buscando es divertirte Y vivir una experiencia sin igual Ingresá a betson.bet.ar Y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas Más divertido de Argentina Vas a poder disfrutar de slots, casinos en vivo Las mejores cuotas en eventos deportivos Además duplican tu primer depósito Hasta 50 mil pesos Ya sabes, ingresá a betson.bet.ar Jugá responsablemente Y viví una experiencia única ¿Tenés un emprendimiento, un comercio, una empresa? A partir de ahora hace todo con Surfinanzas Empresas Mira Vendé más cobrando con Surfinanzas El show preferido Marcelo Hugo Oriundo de Bolívar En el Wink Mi compañero de gimnasio ¿Querés ver lo que hay acá? Vas a tener que aguantar este pequeño corte Porque ya volvemos Y le entregamos el disco de la vida A Milet No te muevas El show preferido de los argentinos También divierte al máximo En el bailando Se viven momentos únicos Hice la falta de oportunidades Hice la discriminación que se sufre Son dos mujeres hermosas Y que se conmuevan así Nos conmueven a todos Yo no tengo familia Acá está mi familia Me ayudaste a ser libre Y ser muy feliz Gracias Yo hoy voto con el corazón Y no hay más puntaje que ¡Vamos! A mí también me da ganas de llorar De verlas Puedo contener la emoción Yo estuve siempre al lado de la marginalidad Sé por lo que pasa Sé de qué se trata Y me emocionaron muchísimo Voy a estar siempre al lado de ustedes Por todo eso Mi mejor nota para ustedes Mañana El Bailando 2023 Te espera en América Siempre en vivo Siempre con vos Desde las 20.30 Conectate al streaming Del Bailando 2023 Con Chris Vanavie Lunes a viernes Desde las 20.30 Del viernes al lunes En Jumbo 4x3 en Leches Larga Vida 70% de descuento En la segunda unidad En pañales descartables Para bebés 50% de descuento En la segunda unidad En manteca, yogures Y jabones para la ropa Y 35% de descuento En postres lácteos Y quesos untables Y rayados Jumbo te da más Desafiamos a Ana A poner a prueba La protección superior De Rexona 72 horas En su clase de baile Veamos si Ana Muestra marcas de transpiración En sus axilas Protección comprobada Rexona 72 horas Protección superior Que no para Me di cuenta Que tenía hemorroides Porque sentía Como un latido en el ano Que además duele Fui al médico Y me explicó Que son venas hinchadas Que a veces se hinchan tanto Que llegan a romperse Por eso puede sangrar Contractil lo que me trajo Fue alivio Calma Te hace sentir Que se desinflan las venas Su efecto flevoconstrictor Alivian la picazón El dolor y la inflamación Desde la primera toma Y este mes Contractil Extra Pack A un precio extra conveniente Tafirol El número uno En alivio del dolor Te trae su nuevo Tafirol espasmo Porque si algo te cayó mal Tafirol te dice Algo te panza Y si está por dar un examen Tafirol te dice Algo te panza Y si tenés malestar Y cólicos Tafirol te dice Que claramente Algo te panza Tranqui Si algo te panza Con Tafirol espasmo Se te pasa Tafirol La marca que más sabe En alivio del dolor Presenta su nueva fórmula Con un analgésico Y un antiespasmódigo Es de liberación inmediata Y con una forma única Más fácil de tragar Si te duele la panza Nuevo Tafirol espasmo Raíz grasa Y puntas deshidratadas Nuevo el Bip Hialurónico Pure de L'Oreal Paris Una fórmula Con doble acción Con ácido salicílico Para ayudar a controlar La grasa de la raíz Y ácido hialurónico Para hidratar La fibra capilar Hasta 72 horas Nuevo el Bip Hialurónico Pure de L'Oreal Paris Libera tu pelo Tú lo vales ¡Tarán! A partir de ahora Evaquer Tiene más opciones Para tratar la cándida vaginal Yo voy por la cápsula De un día La tomas una sola vez Y en cualquier momento A mí me gusta el óvulo Me lo pongo a la noche Antes de dormir Y me olvido También puedes elegir Evaquer crema Lo colocas directamente Sobre la zona vulvo-vaginal Toda la leña Evaquer Es muy efectiva Para terminar con los síntomas De la cándida vaginal Además lo puedes conseguir En todas las farmacias Tienen el mejor precio Evaquer Gino De Laboratorio LEA Información importante Sobre la caspa Muchos piensan Que mientras la caspa No se note Está bajo control Si la caspa va y viene Es síntoma De que el hongo Sigue ahí Alivía la irritación Picazón Y descamación Con Triatop El shampoo Formulado con Ketoconazol Un activo capaz De atacar el hongo De la caspa Abrí los ojos No es saludable Tener un hongo Adherido a tu cabeza Triatop El especialista en caspa Personal más flow Es más Más conexión Más entretenimiento Más velocidad Más diversión Internet 100 megas En tu casa Por 5.510 pesos por mes Más flow flex Sin cargo Por 3 meses Pedilo ahora No lo pienses Más Todas las axilas Merecen el mejor cuidado Por eso con Dab Elegí más que protección Único con un cuarto De crema humectante Y vitamina E Sentí la diferencia con Dab Me siento hermosa Con mis axilas Uh, mar de mi colita Viejo Poneme mi cremita Uy, ya me paspé No, ma No me pongas Algo con olor Los activos de serocutina Actúan con 5 acciones completas Calmante Anestésica Desinfectante Bactericida Y regeneradora Es la única avalada Por la Asociación Argentina De Dermatología Pediátrica Su piel está muy bien Seguí usando serocutina Serocutina le hace bien A tu piel Un dolor de cuello Que se convirtió En una contractura muscular Cuando el dolor sube de nivel Necesitas el alivio por 2 De Geniol Cápsula Blanca El nuevo Geniol Plus Rápida Acción Bloquea las señales del dolor Que ataque el dolor en su origen El dolor Lo liquido con Geniol Nuevo Geniol Plus Rápida Acción Liquida el dolor Terra Fértil Tiene el sustrato orgánico Que necesitas Como el iniciador de huertas Y el fertilizante bioestimulante Para asegurar el crecimiento De tus semillas En Terra Fértil Multiplicamos naturaleza La Roche Posay Apoyo a pacientes oncológicos El 80% de los pacientes con cáncer Sufre problemas en la piel Y si tus caricias pudieran hacer la diferencia La Roche Posay Cuida con tus manos Lo que más querés Adecuada para pacientes bajo tratamiento oncológico Marca número 1 recomendada por dermatólogos Tío Nacho Anticaída Engrosador Tener el pelo delgadito es molesto Porque cuando te peinas se ven como huecos Con Tío Nacho Engrosador Para mí es un antes y un después Con el poder de la jalea real Y extracto de ortiga Aumenta el grosor de la fibra capilar Como si tuvieses 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador Para un pelo realmente saludable Terminaste en una fiesta sin saber cómo Puede que necesites un alical Terminaste en una fiesta sin saber cómo Y ganaste un desafío Puede que necesites un alical Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío Y brindaste con famosos Puede que necesites un alical Tenés que trabajar y no puede parecer que Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío Y brindaste con famosos Claramente Necesitas un alical Un potente analgésico para el dolor de cabeza Más un antiácido para el malestar Estomacal, ideal para esos días de resaca Alical, nos vemos mañana Personal más flow es más Más conexión, más entretenimiento Más velocidad, más diversión Internet 100 megas en tu casa Por 5.510 pesos por mes Más flow flex sin cargo por 3 meses Pedilo ahora, no lo pienses más Calificados y exportación de productos De alto valor agregado Silfa Los laboratorios argentinos Industria Estratégica Y para los que sufren de alergia No hay un buen pronóstico Se aproxima un frente a estos nudos y lagrimeo Acompañado de picazón con secreción nasal Que ya está abarcando toda esta zona Cuando la alergia avanza Necesitas la rápida acción de Alarnix Su formulación líquida alivia Tres veces más rápido todos los síntomas De la alergia Para la alergia, nada más rápido que Alarnix Caro usa bolsas con sierra fácil Que son súper prácticas Como Julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable O Isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda Juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años Llegó a Dermicina Facial Con ingredientes esenciales para la piel de tu cara La antiarrugas con el más puro ácido hialurónico Reduce las arrugas y reafirma el contorno Y la usas tanto de día como de noche No testeada en animales Envases reciclados Sin parabenos y apto a veganos Como me gusta a mí Haceme caso y probalas El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado facial a Dermicina Tuve hongos en las uñas ¿Viste cuando se te pone gruesa y amarilla? La pintaba para esconderla Pero no sabía que eso empeoraba la situación Cuando los síntomas de la unicomicosis aparecen Tratalos con Unesia El tratamiento número uno de Argentina contra la unicomicosis Lo aplicás, la uña va creciendo sana Y solo resta ir cortándola Ahora puedo usar sandalias sin pintar mis uñas Unesia, el reparador de uñas número uno Amo tejer Pero la artrosis me paralizaba las manos Era un dolor insoportable Me sentaba en una silla bajita Y le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme Solo el que lo vive lo puede entender Llegó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 Que ayuda a proteger el cartílago Y curcumina Que ayuda a disminuir el dolor Con Infiltrex Volví a hacer lo que me gusta Nuevo Infiltrex Volví a moverte Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir Que rinde 900 mililitros Llena la botellita con agua hasta la marquita Agrega todo el producto Mezcla Y la magia sucede Nueve lavados Con un 20% de ahorro Proba el pequeño gigante del lavado Del viernes al lunes en disco 70% de descuento En la segunda unidad en pañales y marcas de rollos de cocina y papel higiénico Y 50% de descuento En la segunda unidad en jabones para la ropa, mantecas y yogures Además del viernes al domingo Cuarto trasero 999 pesos al kilo Compra también online Parece que está viendo la tele Pero si mirás mejor Está pausando el vivo y retrocediendo Para mejorar su técnica Ellos no están viendo un recital en vivo Están haciendo que un lunes Suene a viernes Mirá mejor Está haciendo tiempo mirando un primer tiempo No es solo ver Encontrá, viví y reviví Mirar mejor Flow ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo DAB 100 millones de nanomoléculas de agua 100 horas de pelo hidratado Hidratación potente y liviana Nuevo DAB Hidratación Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos Porque vas a conocer una fórmula única Con tecnología Bioactive Que te harán desengrasar en una sola pasada Rindiendo hasta un 30% más Wow Cambiate a SIF Bioactive Esta noche programa especial de Polémica en el bar Venía a pasarla bien En el clásico que no pasa de moda Polémica en el bar Con Marcela Tiner Programa especial Esta noche el término de Noche al Dente Con América Último bloque de Noche al Dente Es momento de llamar a las cosas por su nombre Siempre al rollo Sussex Le dijimos rollo de cocina Pero se termina usando fuera de la cocina Por eso es momento de llamarlo rollo de living Rollo de baño Rollo de patio Donde lo necesites Usá Sussex Un rollo de toda la casa ¿Tengo otro para darte? Ah, no tengo otro ¿Sabes lo que tengo para darte? Querida Ay, qué susto El disco ¡No! Un regalo para vos Mirá, América, te tengo este que se te escucha por la vincha Tenés que tirar de la piola, Milet Sí Tira la piola y del otro lado vas a Rompa, 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 rompa A ver ese disco, esa tapa Ah, mirá Miss Milet Vamos, mirá, esa cámara, esa cámara lo mostramos Hermoso Qué bella Yo quiero decir una cosa Cuando empezamos las primeras canciones Yo estaba tan nervioso Azorado por esta belleza Estábamos Que me puse a cantar su parte Y ella se puso a cantar No salió No salió como el tuje Pegámoslo Diga, televisión en vivo No salió como el tuje Pero ahora Ay, por favor La televisión da revancha, Milet Ay, sí Bailet como la vida A ver Te voy a invitar a que te prepares en el piano Mientras yo hago los agradecimientos Y nos vamos a ir escuchando a Milet Que canta de una manera hermosa A ver a esta cámara Y te voy a contar que agradezco a Alejandro De Casa Paz De librería Mayorista Por estar presente siempre Mayorista al día del país Gracias a los amigos míos De Black Music Por acompañarnos siempre Con todos los instrumentos Para el programa Gracias a Argen Program Especialista en programa Decirle sesión por los regalos Para nuestra invitada Que se va a llevar un mail Mi Espíritu Libre El vino espumante Extravio Rosé De mi amiga Pame David Que lo puedes conseguir en Arroba Mi Espíritu Libre Rosé Un beso enorme A todos los que nos están mirando A Mika Nos está mirando Mika Mileta ahora A ver Un beso para Mika Marcelo también puso una historia Besos por Miami También que nos están mirando Por todos lados Te quiero agradecer un montón Por haber venido Sos hermosa Sos divina De corazón Gracias, gracias, gracias Gracias por este programa La verdad que lo disfruto muchísimo Cada vez que lo veo Vení cuando quiera Me encanta Y sobre todo estoy disfrutando Mucho de estar aquí Así que gracias Me alegra mucho que así sea Por invitarme Nosotros nos vemos mañana Soñen cosas lindas Que seguro se cumplen Y se van a dormir Con esta voz hermosa Que canta así Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado Te he dejado Te adorar Al mar Espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar La perfidia de tu amor Uy Sabor a mí Un poquito, ¿no? Un poquito Un poquito de sabor a mí Por favor, perdete ¡No! ¡No! ¡No!